Hola, un saludo para toda la gente de la página Holy Noise allá en México. Bueno, yo soy Eduardo Derripio, en Argentina. Y bueno, estamos acá para contarle un poco a la gente los orígenes de Derripio. Antes de Derripio yo toqué en otras bandas como Hangar 18, Calpas, Cianuro. Todas bandas de heavy metal, o trash, o siempre dentro del heavy en diferentes ramas. Hasta que en 1998 formé Derripio. Bueno, la idea original era de una banda, pero bueno, hasta el día de hoy estoy haciendo un proyecto solito, estoy muy solitario. Hasta el momento grabé cuatro discos que acá los traje para mostrárselos. El primero fue en el año 2001, Continuando a Vivir. El segundo fue Romiendo en la Cama de los Vivos, en el año 2003. En el año 2006 salió en alguna parte de este mundo, Voleré. Y en el 2009, que fue el último, Dengador de Perdedores, trae también un límite. Y bueno, en este momento estoy estimando detalles como para empezar a grabar en tu punto disco. Que aún no tiene nombre, pero más adelante se lo veremos. Bueno, la música Derripio llegó a, no sé, a lugares diversos que nunca me hubiera imaginado. Pero hoy en día como está internet, la difusión por las redes, ya no es tan increíble. Y gracias a todos esos medios, las redes sociales, pude vender algunos discos hasta en Japón, Alemania, Estados Unidos. A través de internet se pudo buscar una guía como para que el material pudiera salir de Argentina, no solamente que estuviera acá. Bueno, seguí este camino así en solitario porque no se dieron las circunstancias como para seguir con una banda, por diferentes motivos. Tuve siempre problemas de mantener una banda estable, pero bueno, en un momento decidí tomar la rienda de todo y seguir solo. Aunque en este nuevo disco estoy tratando de que el bajo y la batería lo graben los músicos, con los cuales no he hablado todavía. Pero estoy tratando de que el disco se grabe como una banda. Y quizás después de presentarlo, todavía no es nada de vivo. Bueno, en vivo no puedo tocar por esa circunstancia que estaba hablando recién. Pero quizás lo pueda hacer a partir de este próximo disco y en vez de presentar el último, presentaremos a los cinco. Aquí internet en Argentina lo veo bien, siempre lo veo bien. No es que la escena vaya cambiando, hay muchas bandas. Todos los días sale una banda nueva. No solo en la ciudad donde estoy yo, sino en toda la Argentina, en todo Buenos Aires, en toda la Argentina. Siempre hay bandas de gelineta, trash, todos los estilos que uno se puede imaginar. La veo muy bien siempre, no va a morir nunca el estilo en este país. Y creo que en el mundo tampoco. Siempre va a haber un exponente en cada lugar. Las influencias que tengo yo son varias. A mi me gusta todo tipo de música. Pero si tomo un elemento de algún otro género, siempre trato de que mis temas estén relacionados con el heavy. Siempre sigo la misma, trato de seguir la misma línea. A mí siempre me gustó aportar elementos de todo tipo. El estilo que hago yo es heavy, básicamente heavy. Con el transporte del trash, el speed, el rock, el rock mismo. Las letras yo generalmente son muy personales. Hablo de cosas que me han pasado a mí, o de cosas que veo quizás en la gente. Quizás alguna vez puede ser algo, alguna metáfora con respecto a algún tema. Pero la mayoría de veces, casi todas las letras son muy reales. O cosas que me han pasado, o cosas que he visto. A juzgar por otros son muy personales. La primera vez que entré a un estudio fue con la banda Calpas. Después yo toqué hace un par de años atrás, muchos años atrás. Y fue una experiencia muy linda. Me acuerdo que grabamos en cinta, los carretenes que giraban. Algo que quizás ya muy pocos estudios usan. Fue algo muy divertido, muy dinámico. Un ambiente muy... El ambiente del estudio es como estar en mi casa. Me di cuenta que estar en el estudio es una comodidad tremenda. Uno va revisando, va escuchando, revisa, corrige errores. Bueno, en ese momento estaba con una banda, lo charlábamos todo, lo discutíamos, lo que había que hacer. Y bueno, me tocó con este proyecto hacerlo solo. O sea, estar en todo, pendiente en todo. Es un trabajo más exigente, pero lo hago porque me gusta, porque es lo mío. Y bueno, esperemos como sigue acá en adelante. Si sigue así, varios discos más o todos los discos que grabo a partir de ahora. No me molesta porque es un trabajo que lo vengo haciendo. Me gusta y si lo puedo compartir con otra gente, estará muy bien también. Bueno, anécdotas con... Rispios los estudios. Si, hay muchas cosas. La primera que me viene a la cabeza, me acuerdo, estaba grabando el primer disco. Cuando ya estaba casi terminado. Que también grabé en una edad. Que se grababa en cinta también, me casé. Como si fueran los videos, así. Y se enganchó en un tema. Y me acuerdo que estuve grabando todo de nuevo. Parece algo sencillo o fácil, algo cómico. Pero en ese momento, cuando ya está todo terminado el disco. Es para agarrarse la cabeza. El tema se engancha y salga todo mal. Y vaya pasando de nuevo. Bueno, fue... costó. Se dice, pero costó. Bueno, el aprendizaje fue muy grande. O sea, la mente que tenía yo cuando grabé el primer disco. No es la misma que estuve en el segundo, en el tercero. En la que tengo ahora. La cabeza cambia. No es que uno va evolucionando. Le va gustando otra cosa y ya no le ha gustado lo que hacía. No es eso. Es que la cabeza va cambiando la mente. Lo que piensa, lo que toca. Cómo lo quiere escuchar. Va cambiando todo. La edad de uno va cambiando. Uno es chico, uno es grande. Y lo que quiere plasmar en cada momento no es lo mismo. No se repite. Los discos creo que no se comparan. Ni los míos, ni los de otra banda creo que no se comparan uno entre sí. Que se grabó un año, cinco años después otro. Todos tienen un momento, una historia. Es un mundo aparte cada disco. Es lo que pensaba uno en ese momento. Qué quería reflejar. Qué le pasaba a uno por la cabeza adentro. Que quizás cuando escucha diez años después lo que grabó en el primer disco. En mi caso, por ejemplo, piensa en por qué grabé eso. O sea, no porque no me guste o porque esté mal o porque... Qué tenía yo en la cabeza cuando grabé eso. Son cosas distintas que pasan entre dos y dos. Bueno, el último disco que estoy por grabar. Las canciones van por la misma línea que venía haciendo. Pero creo que en este disco se va a notar mucho más las influencias que yo tengo. No solo del Heavis. Lo he notado al escucharlo en la preproducción que hice. Como que se siente un abanico más grande de las influencias que tiene una música. Creo que está reflejado en el disco. Se va a ver reflejado en la grabación. Lo que pienso hacer con este nuevo disco es... A medida que se vayan grabando los instrumentos. Bueno, ya toque con otros músicos o no. Será lo mismo en el caso de... Voy a tratar de ir subiendo en internet los videos. Para compartir con la gente lo que se va haciendo en el estudio. Que puedan ver cómo se va gestando el disco. Así que vamos a compartirlo con la gente. Bueno, les mando un saludo grande a todos allá en México. A la página Holy Noise. Y a todos los que la vean. Y les agradezco muchísimo por este contacto. Y nos vemos más adelante. Con las actualizaciones del disco ya voy subiendo esas cosas. ¡Gracias a todos y muchas!